La gente del pueblo mínimamente está pidiendo una mínima explicación del gobernador. La gente del pueblo mínimamente está pidiendo una mínima explicación del gobernador. La gente del pueblo mínimamente está pidiendo una mínima explicación del gobernador. La gente del pueblo mínimamente está pidiendo una mínima explicación del gobernador. La gente del pueblo mínimamente está pidiendo una mínima explicación del gobernador. La gente del pueblo mínimamente está pidiendo una mínima explicación del gobernador. La gente del pueblo mínimamente está pidiendo una mínima explicación del gobernador.